Oye mi socio, no esperes que yo te lleve esa sopita en botella Que te compre ese farto y que te des la mesada Acúrrala de abutín si quieres sentir la vida bella Mira muchacho, tiene los cables cambiados, tiene el cerebro tostado Que lo que está es tu durato, si quieres un consejo Acúrrala de abutín si quieres poder llegar a viejo No esperes mi socio, esa sopita en botella No esperes mi socio, esa sopita en botella Yo no te doy la mesada, ya tú no sirves pa' nada, vive bien No esperes mi socio, esa sopita en botella Que se te fue la cocinera, ya tú no puedes con ella, tú ves No esperes mi socio, esa sopita en botella No esperes mi socio, esa sopita en botella Que tiene los cables cambiados y tu cerebro tostado No esperes mi socio, esa sopita en botella Yo no te compro ese farto, yo no te doy la mesada, vive bien No esperes mi socio, esa sopita en botella No esperes mi socio, esa sopita en botella